Muy bien, esta vez toca reaccionar y analizar una vez más en el canal al gran Camilo Sexto, pero esta vez interpretando la canción de Sin Remedio en vivo. Nuevamente tenemos al gran Camilo Sexto interpretando otra canción, la verdad es que esta canción de Sin Remedio no la he escuchado ni siquiera en la versión de estudio, así es que esta va a ser la primera vez que la escuche y va a ser pues en una de las versiones que más me gusta que es en vivo, no la he escuchado esta interpretación, me refiero a que a mí las versiones en vivo me gustan muchísimo más a veces que en las versiones de estudio y en este caso al ser Camilo Sexto pues yo sé que me va a gustar muchísimo más porque él muchas veces interpretaba las canciones en vivo mejor de como las interpretaba en estudio. Aquí me parece que esta presentación es del año de 1976, de hecho van a ver el video que es en blanco y negro, todavía ni siquiera estaba la televisión a color, entonces era cuando Camilo Sexto pues tenía la voz increíblemente bien, cuando era pues yo que sé una deidad vocal porque realmente era impresionante, así es que bueno, sin nada más que decir vamos a comenzar ahora sí analizando la forma de cantar de Camilo Sexto y a la par reaccionando a su gran interpretación. Y pues bueno, vamos a comenzar. Una de mis mejores canciones es precisamente esta que habla, habla de un personaje seguramente conocido por todos, la clásica persona que está siempre muy cerca de otra cuidándola, mimándola, queriéndola, cuidando hasta el mínimo detalle, sabiendo que sin embargo nunca va a conseguirla. Y esto habla una canción mía que se llama Sin Remedio. Bueno, antes de comenzar quiero resaltar el hecho de que vean el micrófono tan grande que estaba utilizando Camilo Sexto en aquellos tiempos, hay que recordar pues que en esos entonces los aparatos electro... eléctricos, perdón, iba a decir electrodomésticos, los aparatos eléctricos eran grandes, sobre todo en este aspecto musical, porque todavía no se llegaba pues hasta el punto en donde se tomaba tan en cuenta la comodidad, muchas veces incluso se utilizaban los micrófonos ambientales, que eran pues los micrófonos condensadores, pero se ponían enfrente del artista y ya el artista cantaba sin micrófono, como por ejemplo lo vemos en las presentaciones de Javier Solís, aunque las presentaciones del Javier Solís eran por principios de los 60, aquí ya estamos a mediados de los 70, entonces ya se ve un avance tecnológico, pero vean lo grande que era el micrófono, otra cosa es que pues bueno es en la televisión chilena de TVN, por eso me imagino que era en blanco y negro, porque recuerdo que había programas españoles en donde ya había televisión a color por estos años, o sea me refiero a los 70. ¡Gracias! 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 Entrando con voz de cabeza totalmente, algo impresionante también como es que él manejaba mucho, muy bien los tonos, por ejemplo cuando dice tan solo una mirada como sube, tan solo una mirada, como sube el tono pero lo hace con una suavidad increíble, ahorita no les voy a hacer tantas demostraciones vocales como en otras ocasiones porque todavía no me he recuperado de la garganta, sigo teniendo flema, de hecho como que me quiere volver a dar gripa por el cambio de clima, me estoy cuidando sí, pero pues a veces es inevitable, pero escuchen aquí como sube el tono tan sutil y tan bonito. Una mirada y ya te comprendo, tan solo un pensamiento Escuchen el nivel de volumen, está cantando suave, no está cantando fuerte, por eso mismo cuando él sube el tono se escucha ese redondeo, porque está cantando suave, no está cantando ni siquiera en una voz de mexoforte como más hablada, sino que está todavía más suave, casi tirándole como a un piano. Nos une a los dos Una palabra Y el lengua Escuchen la dinámica muy bonita como aquí sube el nivel de volumen, lo mantiene, y después vuelve a ese nivel de volumen bajo en voz de piano, escuchen Y ya te tengo Yo tengo Con muchas sutiles Un alma blanca Que están vejetiendo Y tengo tanto que darte Y todo se está perdiendo Y hoy mi vida camina sobre un alambre Yo he nacido para sufrir Porque he nacido para ti Y si volviera a nacer Volvería a quererte Sin remedio Todo esto que está haciendo, por ejemplo, cuando sube el nivel de volumen lo hace redondeando Y lo mantiene muy bien Y de hecho esto es algo pues que es muy inteligente de su parte Porque pues las primeras frases que escuchamos eran en un nivel de volumen suave Y empezaba a redondear Tan solo una mirada Entonces aquí cuando él sube también el nivel de volumen No deja de lado ese redondeo para que se sienta una continuidad en la melodía Lo único que cambia es la intensidad y la resonancia Aquí al momento de él cantar más fuerte obviamente está ocupando más resonancia Más resonadores de la cabeza Para obviamente emitir más sonido Y así pues darle este efecto como más activo a la canción O como más enérgico Pero sin salirse de ese Ahora sí que de la línea De seguir siendo todavía una canción de balada Aquí por ejemplo cuando dice volvería Cuando dice volvería Es un pequeño flip lo que mete a escuchar Aquí Volvería a perderte sin remedio No hagas caso de lo que digo Y déjame quedarme un rato siempre contigo Y si vas buscando amor por otros caminos Acuérdate de mí Yo soy tu mejor amigo Esto es lo que estuvo haciendo aquí Se le puede considerar como un legato Porque está haciendo un cambio de notas pausado Sin llegar a hacer un melisma Porque no lo hace tan tan rápido Sino que lo hace Obviamente él sigue manteniendo el vibrato Yo ahorita no lo estoy haciendo Porque quiero demostrarle solamente lo de los cambios de tonos Se le considera un legato Ya cuando es melisma pues es más rápido Y cuando es glisando es Es más corrido por así decirlo No son marcando las notas Sino es más como pasando de una nota a otra Arrastrándola No marcándola Entonces es lo que está haciendo él aquí Escuchen aquí también estos flips que mete Que pareciese que hacen ese corte en la canción Para que parezca como si fuera un staccato El staccato es como cuando se canta una serie de notas Pero pausando No es lo mismo hacer Que hacerlo pausadito Cada una tiene un nombre diferente Entonces escuchen aquí como él ocupa ese efecto del flip Del taray Para hacer el efecto como si fuese un staccato Escuchen Guau es que también el control que tenía él sobre el aire Era impresionante Realmente tenía muy buen control en su voz Y a veces me cuesta un poco Como entender el hecho de cómo podía atreverse a hacer tanto Hay tantas canciones de él tan complicadas Que pues a veces escucho a los cantantes actuales Y no se atreven a hacer ni en un mínimo Lo que hacían estos grandes cantantes Y si como que también me entra un poco esa pregunta De cómo es que ellos llegaban a ese estilo De cantar así De cantar tan atléticamente De utilizar notas altas Notas bajas Frases súper largas Meter ese tipo de arreglos que acabamos de ver ahorita Que ya ahorita como que no son tan vistos Pero que pues bueno Cuando se llegan a escuchar con artistas Así sorprende un montón La afinación que maneja en esta canción Totalmente perfecta Realmente no hubo ningún error Y de no ser porque pues el audio se escucha Obviamente en vivo Pareciese que esto es playback Realmente es impresionante Cómo es que Camilo Sesto podía cantar sus canciones Repito, mejor de cómo las cantaba En las versiones de estudio Pero bueno, no por eso hay que desameritar Esas versiones de estudio Que realmente pues son magníficas Muchas de ellas pues quedaron también insuperables Algunas canciones que pues Camilo Sesto grabó también Como por ejemplo la de Solo Tú Me parece que no las cantó realmente en vivo Y si las llega a cantar O si se las llegó a cantar en su momento Él lo que hacía era muchas veces bajar el tono O omitir ciertos tonos Sobre todo porque muchas canciones Ya las cantaba como a principios o mediados de los 80 Y ya durante esa etapa Camilo Sesto como que se estaba deteniendo un poco vocalmente Porque pues muchas de sus canciones Realmente eran muy exigentes Por ejemplo la de La Culpa ha sido mía Esa que les menciono, la de Solo Tú Otras por ahí también que son muy difíciles de cantar Entonces muchas de esas canciones Camilo Sesto Las omitía o les cambiaba en algunas partes los tonos Por lo difícil que eran Pero en su momento pues él las cantó sin ningún problema Y pues es como todo Con el tiempo llega un punto en donde un artista Debe de saber sabiamente qué hacer Si cantar una canción y exigirse O adaptarla a su estado actual De aquel momento obviamente Y poder cantarla bien Y eso era algo que Camilo Sesto hizo Hasta el final de sus días Hasta el momento en que falleció Y pues nada Espero les haya gustado el análisis Igualmente recomiéndeme otras interpretaciones También les voy a recomendar que se pasen por la lista de reproducción Que les voy a estar poniendo aquí arriba De todos los videos que le he hecho a Camilo Sesto Porque a veces me piden canciones de él Que ya he analizado En serio se los recomiendo Que vayan a la lista de reproducción Antes de dejar un comentario Para que ya después pues Probablemente vean esos videos O probablemente regresen a este video Y me dejen su comentario Recomendándome otra canción Que no sea una que ya haya analizado Y pues nada Gracias por haber visto el video Yo soy Paul Cayo Y nos vemos en la siguiente ocasión Chao Chao Chao